que en medio de esto la señal ha sido pues que por primera vez desde 1960 el gobierno de Estados Unidos despidió una licencia que autoriza a una entidad estadounidense de hacer una inversión directa de capital en lo que se supone es una compañía privada en Cuba. Por eso tenemos contacto ahora mismo con el abogado Nick Gutiérrez, Nicolás Gutiérrez, que representa a los hacendados y a los cubanos expropiados en general. Nick, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Juan Manuel, un honor estar aquí con ustedes de nuevo. Muy bien, ¿qué significa esto? ¿Tiene algún precedente que se haya autorizado, dado licencia a una entidad norteamericana a hacer inversión directa con alguien que además todavía no se sabe a quién es, que supuestamente es una empresa privada en Cuba? Bueno, no es la primera vez que la tesorería norteamericana, específicamente la Oficina del Control de Bienes Extranjeros, autoriza una licencia específica para permitir alguna transacción que normalmente estaría bloqueada por el embargo. Pero es muy raro que escojan este momento para hacerlo. También es raro que no hayan anunciado quién es y es aún más raro que digan que es una empresa privada propiedad de un cubano dentro de Cuba que es independiente del gobierno de Cuba. Eso es como el unicornio, es un animal mítico que de verdad no existe. Entonces, también es raro que esta empresa en Cuba ha tenido los fondos suficientes para contratar uno de los abogados más caros de Washington, D.C. Un señor que está muy bien conectado, no solamente en Washington, pero en La Habana también, es un abogado que se llama Robert Muse, que ha representado principalmente intereses adinerados, compañías, cámaras de comercio que han querido normalizar relaciones con Cuba. Yo no creo que ideológicamente es un comunista, al contrario, es un capitalista, pero supuestamente representa los intereses de algunos reclamantes certificados americanos, pero muchas veces sus intereses coinciden con lo de las dictaduras. Por ejemplo, él trató de bloquear a los sobrevivientes del masacre de los hermanos a rescate, de poder cobrar sus juicios en rebeldía contra fondos congelados cubanos. Entonces, esto viniendo a un momento donde acaban de dejar a este personaje del Ministerio del Interior, que fue uno de los represores principales del 11 de julio del verano pasado, a participar en una conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Acaban de tener una conferencia supuestamente sobre temas migratorios con la dictadura castrista, y ahora están tambaleando si permiten o no permiten a los cubanos ir a la cumbre de las Américas en Panamá. O sea, para nosotros esto es sospechoso. Nos huele mal. Tenemos experiencia de traiciones como esta, y aunque la administración de Biden se ha portado bien hasta ahora en dejar intacto las sanciones de Trump, nos parece raro que esto ocurra ahora y que lo tengan con tanto secreto. Y no creo que somos paranoicos ni demasiado conspiratoriales en preocuparnos cuando ocurren acontecimientos como este. La cumbre es aquí en Los Ángeles, ¿no? Perdón, en Los Ángeles. Claro, porque Panamá, entonces, ya sabemos que fue donde Raúl y Obama se encontraron, ¿no? Correcto. Una última cosa, la producción, uno de los productores del programa, encontró una pista que es interesante, porque yo estaba pensando que la ley de inversión extranjera no permite que ningún cubano sea empresario en su propio país, por lo que podría, no sé qué crees, si eso legalmente sería posible, ser un cubano que realmente vive, o un cubano de afuera, un cubano de Miami, un cubano de Nueva York, un cubano de Madrid, porque hace poco, no voy a mencionar ahora, hubo una empresa a la que Cuba le autorizó por primera vez ser un inversor, una empresa de un exiliado, a la que aparentemente le permitieron ser un inversor, y a lo mejor el truco al decir ellos que han autorizado a una empresa de un cubano, ¿se trata de un cubano de aquí? ¿Podría ser eso posible? Recuérdense que ellos han permitido la supuesta repatriación de cubanos en el exterior, que han ido y han pagado y han supuestamente sido normalizados. Recordemos de la empresa esta de los tractores de 10 mil dólares, que supuestamente eran accesibles al campesino cubano, tenían un nombre Santero, Bum, o algo parecido. Mira, el régimen es un experto en inventar entidades, disfrazar entidades, aprovecharse de la generosidad del pueblo norteamericano y de algunos gobiernos ingenuos de ayudar a las microempresas, a los cuentapropistas, etcétera, etcétera. Y esto puede ser algún tipo de ejercicio como ese. También están autorizando inversión de capital norteamericana en esta empresa, o sea, tampoco es tan microempresa ni tan cuentapropista. Es un animal raro. Como decían los guajiros cubanos, cuando vi en algo que le estaban disfrazando por otro nombre, verde y con punta guanábana. Y debemos de utilizar esa sabiduría del guajiro cubano en estar bien sospechosos y vigilantes sobre este acontecimiento tan raro que han anunciado hoy o ayer. Muchísimas gracias, Nit, el abogado Nicolás Gutiérrez, por compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos sobre este tema. Vamos a tratar, Antunes, de seguir de cerca un tema bastante curioso, de quién es ese empresario cubano que ha tenido dinero para pagarle a uno de los abogados más caros de Estados Unidos durante un año una gestión que ahora consigue que el departamento, que le dieran a Estados Unidos una licencia a una entidad estadounidense, que también es todo un misterio, ¿no? Nada con Cuba es transparente.